Hola queridos amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 Horas. Hoy entre los temas centrales vamos a hablar de lo que pasó en una ciudad en el departamento de Itapúa. Tres delincuentes ingresaron a una casa, asaltaron, robaron, la policía fue alertada, hubo una persecución, tiroteos. Dos delincuentes detenidos, uno de ellos con herida de bala. Los detalles esta noche. Yolanda. Carlos, ¿cómo estás? A todos gracias por acompañarnos. Pero también tenemos muy buenas noticias en el SNT. Nos vamos de fiesta. Si el destino es fiesta, arranca este fin de semana el programa de verano más esperado con la conducción de Nicole Huber. Y esta noche hacemos la presentación en Sociedad, así que vamos a estar en vivo desde ese lugar. Es hora de noticias. Bienvenidos a 24 Horas. Papá me asaltaron, me dijo. ¿Y qué es lo que pasó? Y me llevaron la camioneta. Y ahí nos bajaron todos, adentro de la casa, le mandaron todo. Y ahí lo que yo le llamé a la comisaría de Natalia. Plata, plata no me querían ellos. ¿Quién va a tener plata? Así no me va a tener plata en la casa. Adentro entraron dos, pero uno está afuera. Plata, 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 plata. Vamos con el desarrollo de la primera información. Tras un allanamiento logrado en la detención del supuesto autor del disparo que acabó con la vida de Elías Rojas. Esto habría sucedido el 21 de febrero del año 2016, tras un encontronazo entre barras bravas. Tras casi un año del asesinato de Elías Gabriel Rojas, hincha del Club Olimpia, quien había recibido un impacto de arma de fuego, en un enfrentamiento de barras de Olimpia y Cerro Porteño, se logró la detención del supuesto autor material del crimen. Se trata de Jorge Mauricio Cardoso, a quien se lo vincula, a través de las cámaras de circuito cerrado, donde se lo ve descender de una camioneta. Tenemos imágenes del circuito cerrado del día del hecho, en donde se le identifica plenamente a él, que desciende de una camioneta y empieza a efectuar disparos de arma de fuego. ¿Y él, por qué? Hubo dos personas de las cuales se los identificó en ese circuito cerrado, comisario, que el otro también tenía un arma de fuego. ¿A él se lo desvimpuló? También así, está también sujeto a la investigación. Estamos juntando más evidencias contra estas personas, ¿verdad? Era la tarde de domingo 21 de febrero del año 2016. Los hinchas iban caminando por la avenida Mariscal López. A pocos metros del cruce con Tacuarí se registró una emboscada por parte de personas desconocidas, que posteriormente fueron identificadas como fanáticos del club cerro porteño. Se realizaron varios disparos, uno de ellos fue mortal. ¿Sí me iba? Sí me iba, sí. ¿Sos de Cerro Porteño vos serías? ¿Por más parte de la barra? Sí. ¿Y es la primera vez que se registra un hecho así, que se pelean? ¿Qué pasó? ¿Vos lograste ver algo? Yo no he visto nada. ¿No he visto nada? Pero trataste de salir de ahí lo más rápido posible. Y ahí en la cámara se nota. ¿Vos no tenías arma contigo? Ahí vení, por favor, me voy a buscar. Desde la División de Homicidios del Departamento de Investigación de Delitos, junto con el Ministerio Público, llevaron a cabo el allanamiento de la vivienda de Jorge Mauricio Cardoso. Se logró su detención y se sigue buscando el arma homicida. Él estaba tranquilo y nosotros le damos toda la confianza también, porque sabemos que él es inocente. ¿Usted piensa en la familia? ¿Piensa que hay otras personas involucradas y que no? Sí, se sabe. Sabemos, tenemos personas que nos cuentan quién es o quiénes son, pero nuestra justicia lamentablemente está mal. El caso continúa siendo investigado con el fin de hallar más indicios que ayude al esclarecimiento y cierre del caso. Y continúa en estado de observación el pequeño que fue víctima de un accidente provocado por la modelo Ana Laura Chamorro, que sufrió diversas lesiones ayer en horas de la tarde. Si bien los médicos descartan cualquier tipo de secuela, ellos prefieren quedar y tenerlo allí en el hospital aguardando su evolución. Recordemos que este accidente había ocurrido ayer en horas de la tarde en la zona de Yacaré, Valija y Cacique y Lambaré, cuando el chofer de un colectivo frena para que darle paso al chico la modelo no lo... El niño de 11 años, quien resultó víctima de un accidente vehicular en la ciudad de Lambaré, se recupera satisfactoriamente de sus lesiones en el hospital de traumas. Según el último reporte médico, el menor no reviste gravedad, pero requerirá cerca de un mes de recuperación. El paciente está internado en el servicio de urgencia en condiciones estables. El paciente está lúcido con un diagnóstico de lesiones de partes blandas y un traumatismo de pelvis. El paciente está siendo evaluado para dar su alta de aquí a 12 o 24 horas. ¿Podría tener alguna secuela? No, en este momento no hay nada que nos indique que pueda tener secuela el paciente. El paciente creemos que se va a rehabilitar, tiene una fractura que va a ser un tratamiento conservador, una fractura de pelvis que va a requerir estar en reposo aproximadamente 30 días. La madre del niño reconoció que la modelo Ana Laura Chamorro se hizo cargo de los gastos médicos, pero que mediante su abogado exigió que revelen un monto de dinero en concepto de indemnización. Estamos esperando a que mi hijo reaccione, no sabemos cómo va a reaccionar después, cuánto tratamiento va a llevar. Ahora se le van a hacer nuevos estudios para saber cómo estaba el cuerpo, porque el cuerpo está totalmente golpeado, la cabeza también está golpeado. Gracias a Dios que la cabeza no pasó a mayores, pero sí va a llevar un largo tratamiento y no sabemos cuánto tiempo va a tener el de reposo. Y eso es lo que tenemos miedo a que él quede mal, que no pueda caminar o que no pueda más jugar al fútbol, todo eso. Y los gastos médicos, ella puso una cuenta en la farmacia para mi hijo. En esa parte estamos todos bien. Pero lo que ella quiere es que nosotros le demos un monto exacto para que ella se pueda liberar. Y yo le dije que no, que no puede ser así, porque no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar esto y todos los gastos. Por su parte, el abogado defensor de la modelo reveló que efectivamente ya habilitaron una cuenta para los medicamentos necesarios para el tratamiento del niño y esperarán al último informe médico para resarcir por los daños ocasionados. En una farmacia, en esta farmacia acá enfrente, se habilitó una cuenta a nombre de la señorita Ana Laura para cualquier tipo de medicamento que necesite el jovencito que fue accidentado. Y nada, fue un accidente, ella no rehuye su responsabilidad. Yo creo que no se puede hablar de secuela cuando todavía no hay un diagnóstico completo, ¿verdad? En todo caso, una vez que termine el tratamiento y él salga de acá, podríamos hablar de secuela. En este mismo momento, yo no tengo conocimiento de que ya tenga un tipo de secuela, ¿verdad? Inclusive los propios familiares no me manifestaron eso y cuando yo les hablé del tema de algún monto de resarcimiento, ellos me dijeron que querían esperar que salga él y ver un poco todo el panorama completo. Tengo entendido que ahora le están haciendo estudios. Lo cierto es que el niño se encuentra evolucionando favorablemente y recibiría el alta médica en cuestión de horas. Y en menos de un minuto, una pareja de delincuentes alzó con varias mercaderías de una boutique. Finalmente, los dueños decidieron cerrar la tienda porque no es la primera vez que son visitados por este tipo de delincuentes. El hurto ocurrió en este local comercial, ubicado en el barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este. Una pareja de delincuentes aprovechó la lluvia de la madrugada del 1 de enero para ingresar al local y alzarse con varias prendas de vestir. Además de una computadora portátil, todo en menos de un minuto. El hecho fue captado por cámaras de seguridad. ¡Suscríbete al canal! El muchacho que entró llevó la notebook y un poco de dinero que había en la caja. Y la chica se cargó con un bolsón lleno de jean. Eso fue lo que llevó la chica. ¿Una pareja, digamos? Sí, una pareja. ¿A qué hora ocurrió eso? Las 3 y 27 entraron al local. ¿Trabajaron para abrir la puerta? Trabajaron, trabajaron, trabajaron. Muchos trabajaron por la puerta. Y no le importó la gente que pasaba y que le miraba. Había gente que estaba circulando a esa hora y igual, igual entraron. No le importó, además que eso no es la alarma. Ellos corrieron, dejaron todas sus zapatillas adentro. El piso estuvo resbaloso porque estuvo lloviendo. Igual entraron. Llevaron lo que pudieron, ¿verdad? Porque eso no es la alarma. Igual. El perjuicio de lo robado es de aproximadamente 10 millones de guaraníes. Además, esta es la segunda vez que son víctimas de hurto, por lo que decidieron cerrar la tienda. No es la primera vez, es la segunda vez. La segunda vez. Y ahora estamos en la determinación de cerrar el local. Y sí. No hay forma, ¿verdad? Es la segunda vez y es difícil. Con la situación que estamos, es difícil poner un guardia ahora con la situación que estamos. Porque aparte tienes cámaras, alarma. Sí, hay cámaras, alarma, igual. Aquella vez, la primera cuando entraron tenía solamente el circuito cerrado, no tenía la alarma. Y ahí colocamos la alarma, gastábamos de vuelta. Pero menos mal que llevaron más poca cosa ahora que aquella vez. ¿Percuicio de cuánto aproximadamente? Y ponerle la nobuta, costaron 700 dólares. Por ahí llevaron 40 yen. Ponerle 250 mil cada yen. Casi 10 millones el precio. Sí, 10 millones más o menos, 10 a 12 millones. Mucho por la crisis que está. Sí, ya es mucho. El hecho fue denunciado en la comisaría segunda, pero hasta el momento no hay novedades en el caso. Carlos, qué mucho tuve que esperar el retorno de Destino Fiesta. Sí, ya es un clásico para disfrutar a través de las pantallas los destinos más espectaculares. Los Ángeles. Sí. Brasil. Qué lindo. Bueno, la tenemos a Julieta, justamente. Violeta, que mucho sabe de fiesta también. Sí, no sé dónde me vino Julieta. Bueno, Violeta, que está precisamente en la presentación de este programa que arranca este sábado. Sí, señor Violeta, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Yolanda. Carlos, ¿cómo les va? Y efectivamente estamos festejando el relanzamiento de lo que es Destino Fiesta. Tercer año consecutivo, un clásico los veranos. Bueno, el SNT está feliz de tener Destino Fiesta siempre con nosotros. Y bueno, estamos nada más y nada menos que con el capo de capos, el productor Agustín Genovese, ¿verdad? No, bueno, que me gusta eso, pero no. Pero realmente, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar en el SNT de nuevo. Realmente es un despliegue fantástico el que nos está dando el canal. Es un canal con el que estamos muy contentos de trabajar hace varios años. Como dijiste, ya no es la primera edición. ¿Sabes cuántos años tiene Destino Fiesta? Tiene 12 años y esta es nuestra séptima temporada. Así que agradezco mucho al SNT, a Marcelo Fleitas, a Pablo, que se jugaron por esta propuesta. Y es una producción nacional. Vamos a tener muchas novedades. Vamos a viajar mucho. Vamos a mostrar mucho destino aquí en Paraguay. Ya la ven a Nicole. Nicole Hoover, que es la conductora este año, si quieres hacerle... Claro, la reina, la protagonista, la que además de engalanar con la belleza, obviamente la simpatía. Nicole, buenas noches. Qué alegría realmente que este lindo proyecto. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. De verdad, es para mí un honor, una oportunidad divina de volver a, después de muchos años de estar afuera, volver a Paraguay a la tele y con Destino Fiesta, que es un programa que realmente muestra lo mejor del verano de Paraguay. Muestra lo positivo de nuestro país, de día, de noche. Y estamos empezando el año 2017, hay que empezar con todo lo positivo, con todo lo que es Destino Fiesta, que este año lo que tenemos es diferente. Estamos con muchas redes sociales de Destino Fiesta, vamos a estar viajando a Uruguay, vamos a irnos a Los Ángeles, que es justamente donde yo estuve viviendo mucho tiempo. Y para mí, de verdad, va a ser una oportunidad increíble de poder compartir, compartir con los paraguayos. Bueno, llevar muchísima alegría, muchas fiestas en los hogares paraguayos. Así es, y mostrar, para mí es súper importante mostrar también las actividades de día que uno puede hacer con los paraguayos. Los paraguayos tenemos tantas cosas hermosas en nuestro país, de repente no sabemos qué hay, y Destino Fiesta está ahí para mostrarte todo. Muchísimas gracias, Nicole, y realmente, aparte de bella carismática, permiso, por favor, vamos a hablar también con quienes están... Yo ya me fongo celosa con esos piropos ajenos. La reina del todo a los mediodías, la señora Mercedes Almada. ¿Qué tal, Violeta? Linda fiesta, Mercedes. Realmente, una fiesta espectacular, sobre todo para invitar a viajar, a conocer el mundo. Si es que nos quedamos en el sofá de la casa, en la comodidad de nuestro hogar, con nuestros seres queridos, pero conociendo el mundo. Muchísimas gracias, Mercedes, y seguimos disfrutando, Marilé Unger, la risa más carismática que tiene. Pero si risa me da risa, Rae. Marilé, qué gusto, Destino Fiesta. La verdad que sí, estoy súper contenta. Bueno, estamos todos acá, amigos, Agustín, bueno, a Nicole, obviamente, que ya la estuvimos entrevistando hoy en RQP, estuvimos hablando con ella. Y contarle a la gente que lo mejor que se viene es poder vivir el verano en toda su extensión. No solamente la noche, lo que se puede hacer en el verano, sino también lo que podemos hacer en las tardes, en los días, y lo que trae el verano, obviamente. No solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, que es lo que vamos a hacer con Destino Fiesta a partir de este sábado 2040. Genial, me parece genial, así que toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, Marilé. Y, bueno, Edwin, nuestro nuevo compañero. ¿Cómo estás, Violeta? Bien, un saludo a todos. Un placer estar acá, formar parte de esta familia. Hoy estamos nada más y nada menos que en el lanzamiento de Destino Fiesta. Y qué contundente el nombre, ¿eh? Destino Fiesta con Nicole, que va a ser la conductora, que vino hermosa de Estados Unidos. Está cada vez más linda el programa. Está siempre, siempre, siempre bien arriba. Estábamos hablando con Agustín y la verdad que lo que tiene preparado Destino Fiesta para esta edición está bien allá arriba. Y lo otro, lo vas a disfrutar por las pantallas de Canal 9 los sábados de 20 y 40 en adelante. Y después estamos también con nosotros, con Marilé, con todo lo que tiene que ver el Recupera, dándole un apoyo también de manera radial a todos los emprendimientos. Muchísimas gracias, Edwin. Y quiero volver con Nicole para dejar nada más clarísima la fecha, el lugar donde nos encontramos todos los sábados. Todos los sábados, a partir de este sábado 14 de enero, a las 20 y 40 por el SNT. Por favor, estén ahí conectados y a disfrutar el verano. Bien decías vos, no es 9 y media, no es 8 y media, no es 8 y 50, es y 40. 8 y 40, así mismo es, y bien específico. Bueno, ¿los sábados hasta cuándo vamos? Hasta la primera semana de marzo, serían 8 episodios. Bueno, Agustín. Bueno, algo que le quería también contar a la gente es que este verano Destino Fiesta también lo hace la gente. Se llama Tu Destino Fiesta, un nuevo espacio donde todos nos pueden enviar su video mostrando sus vacaciones o si de repente estás haciendo turismo interno en Paraguay. Queremos ese video, podés contactarnos en las redes sociales, arroba Destino Fiesta en Twitter, en Facebook y mandanos tu video que queremos ver Tu Destino Fiesta. Bueno, y si yo hago un Destino Fiesta en mi casa, sirve igual. Podés hacerlo, vamos a ver si sale o no, pero depende que muestres. Pero es lo más divertido, me imagino. Pero la idea es que no. Claro, hacemos una selección, hacemos la selección de cuál de los ganadores, pero sí, esa es la idea de que la audiencia también comparta con nosotros su verano y hacer el mejor verano de Paraguay, 2017, Destino Fiesta. Bueno, yo escuché que estuvieron por Sandberg, ¿por dónde más? Encarnación, Nicol va a viajar a Los Ángeles esta semana, Miami, Punta del Este, y bueno, también estamos esperando que la gente nos diga cuál es el destino favorito o qué destino quieren que visitemos. La idea es que este año en el programa queremos que lo haga la gente, que lo haga el que está mirando ahora el programa desde el SNT y que nos ayuden a generar de alguna manera las imágenes que quieran, porque la idea de Destino Fiesta es eso, es un programa que lo hacemos entre todos. Ya no es el programa de televisión que solamente te dice lo que quieren. La idea es este año tu Destino Fiesta. Queremos que la gente o el televidente del SNT nos diga a dónde quiere viajar, que nos muestre su destino, que viaje con nosotros. Claro, esa es la idea siempre, que estén viajando con nosotros y que estén justamente en las redes sociales también compartiendo, porque es así, ahora la idea es mostrar lo mejor de Paraguay. Para mí eso es súper importante, que la gente se dé cuenta de todas las cosas lindas que tenemos para compartir en nuestro país. Es cierto que está bueno viajar afuera, pero también está bueno descubrir las cosas que tenemos turísticas dentro. Y quedan muchas cosas interesantes. Claro, y encima hago un montón de aventuras extremas, que también está bueno de día, vamos a ir a las ruinas jesuíticas, a las dunas de San Comidameán, un montón de cosas. Algo importante es que la verdad es que producción nacional, digamos, se necesita mucho apoyo de no solamente los canales, sino también de las marcas. Y bueno, vamos a agradecerle a Arcor, que justo también está acá David con nosotros. Claro, nos acompaña David de Lilla. De alguna manera está apostando a este ciclo de Destino Fiesta, ¿no? Correcto, David. David, muchísimas gracias por estar acá y, bueno, apoyando lo nacional, apoyando Destino Fiesta. No, muchas gracias a ustedes. Sí, la verdad, Arcor siempre apoyando los emprendimientos nacionales, bueno, apostando a full al verano. Estamos con el lado Arcor. Ahora se viene próximamente la campaña de Bonobón Enamorado. Bueno, estamos a full apostando en Destino Fiesta para justamente acompañar con todas las actividades de verano que vamos a estar realizando. Una encarnación, ensamble, con toda movida que se viene del carnaval, de las playas. Así que, bueno, acompañando, como siempre, con un buen helado de Arcor. Arcor está en todos lados. Así mismo, así mismo. Bueno, vamos a cerrar, Nicole. Te agradecemos realmente por tu presencia y gracias por tu buena onda realmente. Y bueno, estamos lanzando esto Destino Fiesta, ya decía bien, séptimo año. Así que, bienvenida y a continuar. Muchísimas gracias a todos. Y en serio, por favor, acompáñennos. A partir de este sábado 20 y 40 les esperamos a que disfruten el verano con nosotros y compartan todo por las redes sociales también de Destino Fiesta. Perfecto. Bueno, seguimos festejando, Yolanda, Carlos, con ustedes. Bueno, oficialmente transmito mi queja a quien corresponda. No sé por qué estamos acá y no estamos ahí. Violeta, no sé por qué. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir con el noticiero. Que disfrutes. Destino Fiesta, reiteramos, este sábado a partir de... 20 y 40. 20 y 40. Bueno, vamos a seguir informando. Volvemos a las noticias que fueron ocurriendo. Nos recuerdan que ayer hablábamos en vivo de este intento de asalto que finalmente determinó la muerte de un cobrador, un chico de 20 años. Bueno, la policía todavía no sabe quiénes fueron los autores de este hecho. Los está buscando. Y hay imágenes de circuito cerrado que podrían ayudar a identificar a los delincuentes. Cámaras de circuito cerrado de la zona captaron el momento en que los asaltantes ingresaban al barrio y luego del homicidio se retiraban a bordo de una motocicleta. El terrible desenlace que acabó con la vida de Manuel Cecilio Ledesma Molinas, de 20 años, oriundo de Villeta, quien trabajaba como cobrador de una empresa de electrodomésticos en la zona del barrio Los Rosales, de la ciudad de J. Augusto Saldívar. Fue sorprendido por dos hombres a bordo de una motocicleta en el momento en que cobraba a una vecina de la zona. Los motocicletas se dieron a la fuga. Investigación de delitos de la Policía Nacional sigue en la búsqueda de los autores del hecho. La ciudadanía nos ayuda también a tratar de identificarle. Se ve perfectamente que el acompañante llevaba el casco en el brazo. Y cuando iban a entrar a apretarle, al final, se puso el casco. Para que la gente por ahí que pudieron haber visto a esta gente en las últimas horas de ayer, ¿se tiene la descripción de la vestimenta más o menos que tenían estas personas y qué tipo de motos? La moto es tipo cobrador, color negro. El que manejaba la moto llevaba una remera color negro, un casco negro. Y el que la acompañaba tenía una remera color verde, claro. Y después se puso un casco color negro. ¿Se tiene un registro de otros asaltos similares que pudiera haber ocurrido por acá, que podría estar asociado a ese hecho, o es una zona donde no ocurre tanto asalto? Bueno, nosotros justamente pensamos en eso. Así, a prima facie no puedo decir, pero sí lo que nos va a servir es la bala que se encontró en la espalda de la víctima, la cual ese criminalista ya levantó. Vamos a remitir a investigación de Asunción para que a través del sistema IBIS nos pueda definir si está involucrado en otros hechos. La testigo presencial del hecho narra el momento de pánico que vivió. Asegura que la zona es un lugar con mucha inseguridad, ya que un poco más al fondo del barrio, Los Rosales, se encuentra una pequeña villa de donde salen a delinquir. La misma prefirió resguardar su identidad por miedo a represalias. Con respecto a esta zona, es una zona bastante peligrosa. Y sí, se escucha mucho que hay asalto, pero nunca así que se llegó al extremo de matar. Siempre es un asalto nomás y gloreí, vamos a decirle, pero así que se llega hasta la muerte. Y hay una villa también acá cerca donde salen a delinquir los adictos. Sí, sí, la villa mano abierta que está más para el fondo, sí. La investigación continúa para que se pueda llegar a los responsables de este lamentable hecho de inseguridad. Los abogados del padre biológico del niño de un año y cuatro meses brutalmente golpeado por su padrastro presentaron que ella adhesiva contra el extranjero, quien ya se encuentra detenido e imputado por lesión grave y violencia familiar. Los abogados del padre del bebé torturado presentaron una querella adhesiva contra el libanés Ali Fougani. El extranjero está procesado por lesión grave y violencia familiar. Uno de los representantes, el abogado Rolando Cáceres Salvioni, manifestó que lo que desea es buscar que se haga justicia, evitando impunidad en este caso. El equipo jurídico con el cual yo trabajo, nos hemos puesto a disposición de este señor en forma totalmente gratuita, sin querer recibir un solo guaraní por esto, pero sí buscar realmente que haya justicia contra este ciudadano, considerando que las lesiones que recibió el menor, ustedes saben mejor que nadie, que fueron bastantes graves, tanto llegando al grado de tortura. También estamos previendo hacer la denuncia en la Comisión de Derechos Humanos, ambas cámaras del Congreso, como así también en la Corte Suprema de Justicia. Referente a lo manifestado por la abogada Nilsa Casco, que su cliente Ali Fougani estaba drogado cuando aparentemente torturó al pequeño, dijo que carece de fundamento y credibilidad. Bueno, es un trabajo de la defensa, verdad, que para mí carece totalmente de inteligencia, verdad, no puede manifestar eso. Es totalmente indefendible esta situación. Afirmó que su cliente, el padre biológico del pequeño, estaría siendo acosado para llegar a un acuerdo y retirar la querella. Tengo conocimiento que están haciendo un ofrecimiento para que el padre retire la querella. Actualmente, el ciudadano libanés Ali Fougani guarda prisión preventiva en la cárcel regional de Ciudad del Este. Cabe recordar las recientes declaraciones del padre biológico del menor torturado a este medio. Manifestó que hace cuatro meses no veía a su hijo y que no sabía que estaba siendo maltratado. No permití, ¿me deja? Pero, oye, vengo con la familia, ¿por qué? ¿Dónde está el cuáles y no le haces a la taja? No. ¿De el cuáles? En ningún momento no me haces de nada, pues, ¿sabes? ¿Han dejado de revisar eso? ¿Ahora te vas a la cuáles sin ver? Agregó que ya reconoció al menor y que se haría cargo del mismo. Pero según la madre, el padre biológico jamás le buscó para ayudarla. A ver si muestra si él me ayudó. Yo siempre trabajé. Día y noche trabajé por mi hijo para mantenerle, para que él esté bien, para que no le faltara nada. Un guardia de seguridad fue asesinado de dos disparos efectuados por desconocidos. Hasta ahora la policía no sabe los motivos de este hecho y busca a los autores del crimen. Niño Jesús Cabaña Pera, de 37 años, fue asesinado de dos disparos de arma de fuego en la ciudad de Santa Rita. Él mismo trabajaba como guardia de seguridad privada y fue precisamente asesinado en su puesto de trabajo. Ahora se busca desvendar el móvil del crimen y, por ende, llegar a los autores. Personal exclusivo para que se trabaje en eso, porque hasta el momento no tenemos un panorama hacia dónde dirigir nuestro tarea investigativa. Por eso envío ahora otro grupo para reforzar. No tenemos toda la firmación, no tenemos nada de la parte técnica para ayudar. Entonces envío otro grupo ahora para que nos apoye en la tarea investigativa. que, como te dije, no tenemos nada de la parte técnica. Solamente estamos esperando la ayuda de la gente en esa zona para tratar de llegar a aclarecer ese hecho que ocurrió en Santa Rita. Uno de los disparos fue a corta distancia, según los intervinientes. Recibió dos impactos. Uno era muy cerca porque quedó la pólvora y eso por su... por la ropa y eso quiere decir que es cerca. ¿No sabemos si tenía problemas con algún ciudadano o con su familia mismo? Estamos en esa hora. Justamente por eso reforcemos ahora el personal de investigaciones para apoyar, como así también... el personal de homicidio nos están ayudando para tratar de esclarecer. Como te dije, hasta ahora no tenemos todavía un panorama bien clara sobre el homicidio que ocurrió en Santa Rita. Siguen las investigaciones, donde se pide la colaboración de la ciudadanía que pueda aportar alguna información precisa que ayude a desvendar este crimen. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Imagínense ustedes el calor del verano en la ruta Traschaco, con un bus chatarra que sufre averías. Dejó varados a sus pasajeros. Un pasajero con mucho peligro. Cada rato se descompone. Es una vergüenza para el país esta clase de colectivos que tenga que transitar por una ruta de frontera. Bueno, esto ocurrió en la ruta Falcón, que es ya parte del Chaco. Con el calor impresionante que hacía, los pasajeros tuvieron que bajar y arreglárselas por su cuenta para poder llegar a destino. Seguimos hablando de chatarras, pero esta vez en San Lorenzo. ¿Qué pasa? Los pacientes de una clínica de manejo del Ministerio de Salud denuncian que las ambulancias funcionan en muy precarias condiciones. Miren, gente de Canal 9, del Sistema Nacional de Televisión. Quiero mostrarles más cómo tienen a los funcionarios de las clínicas. Miren, un desastre. Miren, gente, cómo le tienen a la gente de la clínica. Así tiene su ambulancia. Esta es la ambulancia de la clínica, de la clínica San Lorenzo. Una chatarra. Miren cómo ve adentro. Miren cómo ve adentro, amigos. De Canal 9. Una chatarra. Una ambulancia chatarra. Que se quede acá. Realmente es lamentable que sigan funcionando vehículos para traslado de pacientes en estas condiciones. Vamos a otro caso. Un caso insólito que nos llega desde la zona de Cacupé. Imagínense ustedes la acción de este joven que se da a la fuga tras incendiar una motocicleta en el predio de la comuna local. La moto fue incautada porque no tenía documentos. Esto molestó aparentemente al dueño, dicen las autoridades. El responsable fue identificado como Edelio Fariña, un joven a quien se ve corriendo para alejarse del lugar. Vale decir que la moto circulaba sin chapa, sin cédula verde, sin habilitación, tampoco tenía registro. El conductor tampoco tenía casco. Así que, bueno, es la acción que emprendió el dueño de la motocicleta después de que se incautara su biciclo. Seguimos esperando sus videos al 0972 30 300. Tenemos más noticias en 24 horas. Gracias, Juan. Vamos con esta información. En el barrio Villa Vista de Asunción, detrás del hospital Max Boeckner, los vecinos denuncian, por un lado, la inseguridad reinante en esa zona con la que lidian todos los días. Y por otra parte, dice el parque emburicado, recientemente ocupado por damnificados, que quedó en lamentable estado. Según la denuncia de los pobladores, los asaltos ocurren durante todo el día en el barrio Villa Vista. Al costado del parque en Buricao y detrás del hospital Max Boeckner, la intersección de las calles Mauricio Escobar y Víctor Hugo es una de las más temidas. El martes, dos mujeres de la tercera edad fueron víctimas de motochorros. El hecho quedó grabado por cámaras de circuito cerrado de la zona. Según el video que tenemos, porque acá en la esquina tenemos la cámara de una vecina, muestra cuando da vuelta la moto con tres. En este caso son tres muchachitos los que venían y son personas grandes, indefensas las que estaban viniendo de este lado. La acompañaba y van a entrar acá. Cuando llegan aquí, la interceptan y se baja uno de ellos, les tira la bolsa, le dice que le va a matar, según ya lo que después le comentaron. Y otro se corre, eso es lo que no entendimos muy bien. Pero pasa que son muchachos, gentes que vinieron aquí cuando el parque se declaró refugio, que ya conoce toda la zona. Sin embargo, este no es un caso aislado. Son varios los pobladores que debieron entregar sus pertenencias ante los asaltos. Los autores serían los damnificados que poblaban el parque Muricaó, ya que manejarían el movimiento y horario de las víctimas. Veníamos caminando, se acercan dos muchachos en una moto de forma violenta. Se baja uno y con su puñal directamente me juega como para clavarme. En eso yo intento sacarme la cartera y lo único es que me dice tu cartera, tu cartera. Cuando intento sacarme se me atora por la mano y me vuelve a jugar como para volverme a clavar. Ahí agarro, no sé cómo, me saqué y cuando estoy intentando sacarme juega, entonces yo me caigo al suelo. Él agarra mi cartera y me pregunta si el teléfono está ahí. Sí está el teléfono. ¿Qué tenés en esa otra bolsa? Revisá, llevá y eran los reyes de los chicos. Entonces llevá, le dije yo. Entonces lo que hace es cuando se iba a subir a la moto, el que estaba manejando le dice que me vuelva a clavar. O sea que tenía que haber sangre para que ellos me dejen en paz. Pero fueron súper violentos, me llevaron todo lo que tenía. Los pobladores además lamentan que lo que antes era un punto recreativo de toda la familia, quedó destruido luego de que fuera declarado como refugio. Damificados poblaron por tres veces el parque en Muricaó. En la última oportunidad lo hicieron por más de un año. Durante este tiempo, los vecinos fueron víctimas de asalto domiciliario diariamente. De bocado es lo último, ¿verdad? Y le asaltaban a todos. Esa es la realidad. Entraban en todas las casas. Una nena de 11 años, casi la tomaron para no saber con qué fin. A llevarla hacia el refugio. Exactamente, con qué fin. Gracias a Dios que alguien del barrio venía también en ese momento y la salvaron. Yo tengo un antecedente. Y no quiero volver a eso porque me costó mucho dinero. Entró en la casa de alguien, una persona, que le disparé. Me costó un montón de dinero ponerme a salvo de eso. Bueno, y no quiero volver a eso. Pero si es que se presenta la situación, voy a volver a hacer. Otro punto que preocupa es que el hospital Max Boetner ubica un caño y lanza sus residuos líquidos dentro del parque Muricaú. Y llevaron ahí el agua de cuerpo sana y ahora nosotros una canilla podemos abrir porque se está derramando ahí el agua en el parque. Y los desechos del sanatorio pasa por el parque, por eso que se hizo que se le da un desastre. Y caminamos entre la porquería, lo que queremos caminar, porque era un parque para caminar. Los vecinos mencionan que ya enviaron notas a la policía, al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Asunción por los diferentes inconvenientes que sobrellevan. Sin embargo, hasta el momento siguen sin recibir respuestas concretas. 12 millones de guaraníes, aparatos celulares y varias chequeras. Fue el botín que se llevaron asaltantes que atacaron con mucha violencia a un comerciante en el barrio San Pablo, a quien aparentemente ya venían siguiendo. Unos 12 millones de guaraníes aproximadamente, aparatos celulares y tres chequeras, constituyeron del botín que se llevaron asaltantes quienes atacaron a una comerciante quien había salido del mercado de abasto y al llegar a su casa ubicada en Tobas, Casi, Morotí del barrio San Pablo, por poco la balean. Inicialmente rompieron el vidrio de la camioneta con un mazo. Salí el abasto del gensor y vendí acá, entrar. ¿Y llegar a calle prácticamente? Sí, yo al frenar, a quedarme ahí casi en el medio para que se suba mi portón, ahí me atacaron. ¿Con un mazo? De mi lado había un muchacho con el arma y del otro lado con el mazo rompieron el vidrio para abrir porque tenía todo llagado, pues ya. Y ahí abrieron. ¿Y cuando...? ¿Pero realmente no dispararon? No, yo pensé que dispararon por el impacto del vidrio. Delirio. Ahí yo ya me tiré y le rogué que no me dispare porque ahí ya abrió el otro y ya me tenía con el arma en la cabeza el que estaba a mi lado y el otro el que buscaba. ¿Cuántas personas lograste verle? Dos nomás estaban, pero yo a uno nomás lo que le llegué a ver. Dos. Pero según los vecinos dicen que en el vehículo estaba uno y de la moto se bajó otro. ¿En la moto y en...? En un auto. ¿Auto? Sí. Bueno, dicen que la materia se recupera, pero... Sí, sí, gracias a Dios nada. ¿Agradecemos qué? Ahora sí le agradezco mucho a Dios que no me pasó nada. Uno lo desconocido rompió el cristal de la ventanilla con un mazo y fue ahí que se apoderó de las pertenencias. ¿Uno? ¿Tenía algún tipo de arma? Esta persona que se acercó al lado del conductor tenía arma de fuego. Tampoco la persona, la víctima puede describir el tipo de arma. Este hecho ocurrió pasadas las 22 horas y según las características, los asaltantes habían realizado un estudio previo de las actividades rutinarias de la comerciante. No cualquier asaltante circula en moto con un mazo a cuestas. En este caso se dio para reventar el vidrio lateral de la víctima y así acelerar la entrega del botín. Y estamos soportando días muy calurosos. Es por eso que los cardiólogos hacen ciertas recomendaciones como evitar la exposición al sol, porque esta puede generar descompensaciones y en algunos casos hasta infartos. ¿Sabías que las altas temperaturas que acompañan esta estación también afectan nuestra salud cardiovascular? Las principales muertes en esta época se relacionan con enfermedades cardiovasculares y esto se debe a la alta prevalencia de hipertensos que no se hidratan correctamente. Y el sofocante calor que soportamos durante estos días nos afecta y de sobremanera, según especialistas del área de la salud. El cerebro, el corazón y los riñones son los órganos que más sufren ante las altas temperaturas. ¿Qué pasa con esa persona, verdad? Potencian el calor que hace abrigándose, vuelven los parques a las personas corriendo con buzo, con manga larga, con colores oscuros. Así que utilizan este espacio para decir a las personas que no por colocarse abrigo, no porque colocarse inclusive bolsitas de hule por la panza, van a perder grasa. Eso solamente se pierde sudor, se pierde el lecholito y potencian el golpe de calor. Y tener en cuenta que el golpe de calor es un cuadro que puede ser inclusive fatal, se registran muchas causas de muerte en el mundo por golpe de calor. En el país tenemos un alto, dice hipertensión, obesidad, sedentarismo, verdad, en el cual no se puede prohibir el ejercicio, pero el ejercicio ayuda al corazón. Se recomienda que utilicen por favor horarios en el cual el calor no es tan intenso, ya sea a primera hora de la mañana o de tardecita. Evitar el ejercicio en los días de intensa humedad cuando uno se siente sofocado simplemente el hecho de caminar pequeños metros, verdad. Hay que tener esos cuidados, no son pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, porque sí se descompensan más en esta época. Y en los principales centros de salud y hospitales de referencia se dan múltiples casos ya de golpe de calor y descompensaciones debido al excesivo calor, por lo que los médicos instan a mantener todos los recaudos necesarios. Los pacientes llegan descompensados. Tenemos una cultura en Paraguay que es, a pesar del calor intenso, la persona no se hidrata, no toman agua, no toman líquido. Las personas salen tempranito de su casa, no están acostumbradas a traer una botellita con agua o recargar eso. Entonces, sí, los pacientes llegan deshidratados, los hipertensos llegan más descompensados, inclusive los diabéticos. Las personas vulnerables, estos son personas mayores de 65 años, pero eso no quiere decir que no afecte al resto de la población. Hay que tener en cuenta que la segunda causa de muerte en deportistas jóvenes es el golpe de calor que se da bien en esta época en nuestra región. Lo más importante es habituarse al consumo regular de agua y no esperar a tener sed, pues con el calor el cuerpo rápidamente tiende a perder líquidos, dando lugar al golpe de calor que en solo minutos puede llegar a ser fatal. Y un hombre de 61 años falleció tras un fuerte y violento choque entre dos motocicletas. Esto ocurrió en la ciudad de Concepción. El otro ocupante del biciclo quedó gravemente lesionado. Un sexagenario falleció trágicamente durante la mañana de este miércoles sobre la ruta Quinta en la ciudad de Concepción, cuando se disponía a retornar a su vivienda. La víctima, identificada como Hermenegildo Ábalos, se encontraba transitando por la mencionada ruta a la altura del kilómetro 16, cuando sufrió la colisión en la parte posterior de su motocicleta por parte de un colono menonita que se trasladaba a bordo de otro biciclo. Las diligencias ya se hizo la entrega del cuerpo del fallecido a la víctima, el señor Hermenegildo Ábalos. Es latitero, recolector de latitas, él estaba llegando a su domicilio, el accidente fue frente mismo a su domicilio. Estaba viniendo con dirección de horqueta hacia la ciudad de Concepción y redujo la velocidad como para ingresar a su domicilio. En ese interín, una persona, un joven de 19 años, de nombre Fram Hams, sería menonita paraguayo, que aparentemente venía a muy alta velocidad, ya no pudo evitar el impacto, le choca hacia atrás, y a consecuencia de eso fallece el señor Hermenegildo Ábalos. Tiene un traumatismo craneal y aparte tiene fracturas varias en todas partes, área inferior y superior también. Una vez que nosotros llegamos a verificar el velocímetro, ya no se puede verificar. Sí, lo que se puede ver es lo que sería el RPM del vehículo, y de acuerdo a lo que me manifestaron los personales técnicos de criminalística, hay una forma de realizar un cálculo matemático para determinar la velocidad a la que estaba circulando, teniendo en cuenta la revolución por minuto en la que quedó. El joven identificado como Fram Hams fue derivado hasta el Hospital Regional de Concepción con múltiples fracturas, ya que aparentemente se trasladaba a una velocidad superior a los 140 kilómetros por hora. Mañana jueves vamos a tener un día cálido, caluroso, con cielo nublado a parcialmente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas en las primeras horas, luego mejorando. Mínima estimada 23, la máxima 35. Para el viernes, extremadamente caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, mínima 25, máxima 37. Y para el sábado, de nuevo, extremadamente caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste y chaparrones, mínima 25, máxima 37.